Cuesta creer que hace 40 años, cuando ni se sabía ni se practicaba la democracia, partidos a izquierda y derecha que no hacían tanto eran irreconciliables, se pusieran de acuerdo y en 15 meses consiguieran redactar y aprobar una Constitución para todos. Cuesta creer, si vemos el panorama político de hoy, que se conjugara el verbo negociar, y el de ceder, y el de transigir, y el de pactar en las más difíciles condiciones posibles. Pero se hizo, tal vez renunciando demasiado de un lado y de otro, según se mire. Pero eso fue lo que nos hizo avanzar. Votos emitidos 345, favorables al dictamen 326, en contra 6, abstenciones 13. En consecuencia, queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta-Congreso-Senado sobre el proyecto de la Constitución, que comprende el texto completo de la Constitución. La aprobación en las Cortes, en sesión conjunta entre el Congreso y el Senado, precedió a un referéndum popular el 6 de diciembre, que ratificaría la primera Carta Democrática de Derechos y Deberes, desde 1931, y con una guerra civil de por medio. En Andalucía, los votos afirmativos han supuesto el 91,51% del censo. Los votos negativos, el 5,77%. Era lo que se pudo hacer, porque la Constitución se hizo en unas condiciones muy difíciles, con un régimen que había nacido de una guerra civil espantosa, y con unas resistencias enormes a que se pudiera avanzar hacia una democracia. Desmontar toda la estructura franquista de la dictadura, modernizar la administración, democratizar la justicia, someter el poder militar a la Constitución, son cuestiones que deben ser puestas en valor. Probablemente, en aquellos años, tras la muerte de Franco, no se fuera del todo consciente de que se escribía una nueva página de la historia y que ésta hablaba necesariamente de cambios. Y los periodistas lo intuían. Antonio Checa formaba parte, entonces, de la redacción de la Informaciones, un periódico de referencia en temas económicos y políticos, que, sin embargo, en el 78 empezó a entrar en decadencia. Los acontecimientos se sucedían muy rápido. Y, en general, en las redacciones de los pre-condaluces había dos sectores. El sector más joven, que, lógicamente, estaba por la democracia, y el sector que había vivido todo el franquismo, que era reacio a la democracia. Había tensiones internas, pero, al mismo tiempo, había una sensación de que algo estaba cambiando y no lo controlábamos. La verdad es que es un periodo de mucha turbulencia, de muchas tensiones, y, sobre todo, de muchos recuerdos históricos que teníamos de frustraciones que había vivido la sociedad española cada vez que había querido impulsar un proceso de democratización. Pepe Aguilar era el corresponsal del país en Andalucía y nadaba en esas aguas de cambio. En pleno proceso de transición, o sea, desde la muerte de Franco hasta el 78, hasta la Constitución, estábamos bastante lanzados. Es decir, que sabíamos, éramos conscientes del papel que teníamos, de un poco de vanguardia, de la libertad por la que se estaba luchando. El país se había convertido en el periódico de la democracia. De hecho, el día antes de la aprobación en las Cortes del texto constitucional, su sede sufrió un atentado terrorista en el que falleció un trabajador y otros dos resultaron heridos. No tenemos miedo, decía su editorial al día siguiente. El periodismo cambiaba la manera de contar las cosas. Ya no había una lectura única y tampoco un lápiz rojo que tachara lo que no se podía decir. Pero habían sido muchos años de censura y de escribir entre líneas. Claro, yo había aprendido durante el franquismo a no decir huelga, sino decir conflicto colectivo y tantas cosas, que era un lenguaje pintoresco, porque no podía decir lo que no podía decir, había que buscar otra fórmula, y de pronto ya se podía decir huelga y se podía decir muchas otras cosas. El objetivo de Miguel Ángel León supo captar aquella realidad que se abría a paso y la mostraba en las páginas del Nuevo Andalucía o del Corré de Andalucía. Nacía lo que se llamó el fotoperiodismo. El fotógrafo de hasta que empezara la transición era muy oficial. Era una foto de todos los señores, porque señoras no había prácticamente en ningún sitio, de todos los señores dispuestos, posando el fotoperiodismo con dinamismo, empezó a venir después. ¿Tantas cosas iban a venir después? Todo parecía ir demasiado deprisa. En apenas dos años, desde la muerte de Franco, los españoles habrían acudido a las urnas hasta en tres ocasiones. Se les empezaba a tener en cuenta. Tras las primeras elecciones del 77, con todos los partidos de la horquilla parlamentaria, incluido el PC, demonizado durante la dictadura, se convocaba a los ciudadanos para refrendar la Constitución. 6 de diciembre, Día de la Constitución. Tu derecho es votar. Vota libremente. Eran tiempos de marcadas diferencias sociales y territoriales, de fuerte presencia del ejército y de la iglesia en las instituciones y en los círculos de decisión. Se impone en las condiciones en que se impone. Con el régimen del general Franco todavía en activo, con unos militares que tienen una presencia notable. Las cúpulas militares estaban plenamente identificadas con la dictadura. Entonces, fue el órgano que más tiempo resistió a la llegada de la democracia. Era un poder, era un poder, y lo sentía, y lo notaba. Era una presión, ¿no? Yo, en informaciones, el pedico estaba en decadencia. Hubo un momento en que lo dirige Emilio Romero. Y el 6 de enero de 1980, debió ser, era la Pascua Militar y son los cañones. Y me llama Emilio Romero, de la redactorjefe, hacia la portada, y dice, ¿eso que se oye son ya los cañones del golpe? Y yo, no, Emilio, es la Pascua Militar, que es el 6 de enero. El rumrum de una intervención del ejército tardó años en desaparecer. Por eso hay que situar cómo se gestó la Constitución en España. Una ponencia constitucional se encargó de su redacción a sabiendas que emplearían términos que hasta el momento eran impensables. En la misma mesa, entre los siete ponentes, Manuel Fraga, que fue ministro con Franco, y también Jordi Soleturá, un comunista llegado del exilio. El único acuerdo previo es que debía haber acuerdo. Nosotros saludamos la llegada a la nueva vida, a la vida de esta Constitución, que espero va a ser la Constitución de todos los españoles. Creo que este proceso constituyente, y creo que es el sentir mayoritario de la Cámara, ha sido posible gracias al pueblo español, a lo que la corona es y representa como símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Radio Nacional de España Unos 24 millones de ciudadanos pueden, a partir de las 9 de la mañana, depositar su voto y... En este momento, el presidente del Gobierno y su señora, doña Amparo Illena, se identifican ante la mesa electoral donde les corresponde... Lo importante es la aprobación de una ley básica como la que hoy es sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común. Fue una forma de romper con el antiguo régimen, con el franquismo, con la dictadura, sin necesidad de hacer demasiado ruido, con esfuerzo, con generosidad, aunque... y sobre todo por parte de quienes habían sufrido el franquismo en sus carnes de una forma tremenda. Consenso. Esa fue la clave y en ello coinciden todos los constitucionalistas. Y precisamente eso es lo que falta si se abre el melón de una reforma constitucional que parece necesaria, pero no a toda costa. Una constitución que fue refrendada por más de un 80, un 86% de los ciudadanos entonces, en Cataluña por un 96% de catalanes. ¿Cómo vamos a pensar ahora en una reforma en la que no haya un acuerdo previo, un acuerdo sólido? Eso sería un disparate. Uno de los valores que tiene la constitución para sobrevivir es no molestar. El problema está en cuando la constitución empieza a ser un elemento de discusión. Y es entonces cuando efectivamente podemos plantearnos si hoy responde a la necesidad de una realidad que necesariamente ha cambiado después de 40 años. La constitución es muy buena, y nos ha dado los mejores años de nuestra vida, pero es perfectible. Y si es perfectible la podemos perfeccionar. ¿Cómo? Mediante una reforma constitucional. La metodología de la reforma, esa es otra cuestión. ¿Qué es lo que ocurre cuando no se van haciendo reformas a medida que se van planteando problemas? Que se te acumulan los problemas. Y que cuando llega el momento, dices, bueno, pues es que ahora, si abrimos la reforma de la constitución... Hoy es Cataluña porque el País Vasco se ha retirado de la primera línea, de momento. Pero hace 40 años el conflicto estaba también muy presente. El terrorismo de Eta era una constante casi diaria. Las presiones catalanas no cejaban. El norte quería ser más norte y marcar aún más las diferencias con un sur que no levantaba cabeza. Era irritante. Ver cómo nos trataban a los andaluces, cómo nos consideraban a los andaluces, era irritante. Los andaluces podemos ser graciosos, pero éramos de segunda. Los pueblos de Andalucía, que los recorrí mucho, eran tremendos. Lo que, vamos, es que todavía en el año 77, 78, había aguas fecales por medio de muchos pueblos. O sea, que tenían que reivindicar desde lo más básico un retraso. Esta brecha significaba lo que era Andalucía entonces, una población con muchos analfabetos, sin servicios educativos de nivel medianamente aceptable, con unos problemas de infraestructuras tremendas. Era una Andalucía muy subdesarrollada. Yo tengo muy clavado el 4 de diciembre del 77. Yo no había vivido nunca una manifestación así. Medio millón aquí, otro medio en Málaga, en toda Andalucía, dos millones de personas en la calle. Y muchos no sabían lo que estábamos pidiendo, pero sabíamos que estábamos pidiendo otra vida, otra cosa. Eso es muy importante. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. El constituyente del 78 no se atrevió a cerrar el fenómeno autonómico, toda la cuestión de los nacionalismos, de las regiones, que es lo que dice el artículo 2. Eso es lo que, a mi modo de ver, debería rectificarse. No podemos pensar que si iniciamos una reforma de la Constitución territorial sea para solucionar el problema independentista catalán, porque los independentistas no quieren la reforma de la Constitución, quieren terminar con la Constitución. Que nadie se engañe, el conflicto territorial va más allá de esteladas y referéndums independentistas. Gregorio Cámara es redactor de una propuesta de reforma federal del Estado autonómico y tiene claro que la solución pasa por ahí. El federalismo es importantísimo para nuestro país porque nuestro país es un país muy diverso, con una gran pluralidad territorial, que haya un autogobierno de calidad y, al mismo tiempo, que haya una coparticipación en el gobierno de todos los territorios, sin merma en absoluto de la unidad constitutiva también de España. El modelo territorial es el que determina la urgencia de una reforma constitucional, según la mayoría de expertos, pero hay quien quiere que el debate sea más profundo. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Ahora no es el momento de abrir el debate monarquía república, sino más bien de intentar ajustar y profundizar los elementos democráticos en la institución monárquica. Abordar el tema de la corona sencillamente sería impedido por los partidos que creen que la monarquía parlamentaria sigue siendo un sistema válido para nuestro Estado. En estos 40 años la Constitución solo ha sufrido dos retoques que fueron, en cierto modo, obligados por Europa. Una Europa que, por cierto, no aparece ni mencionada en el articulado. Los cambios en la norma básica son práctica en otros países europeos. 60 se han producido en la ley de Bonn, 24 en Francia, 13 en Bélgica, 12 en Portugal. Pero aquí ni siquiera se ha tocado la línea sucesoria de la monarquía que prima al varón sobre la mujer. Hay mucha prudencia y, sobre todo, falta de consenso. Políticamente hay mucho miedo por parte de algunas formaciones políticas a lo que llaman abrir el melón de la reforma. Pero es que además no estamos haciendo nada raro. No creo en esa necesidad de reformar plenamente la Constitución. No lo veo. Hay que desmitificar la reforma. La reforma de la Constitución es viable siempre y cuando haya voluntad de llegar a aquellos acuerdos, a aquellas mayorías que la propia Constitución exige. Una reforma de la Constitución hay que empezarla sentándose los partidos políticos, con representación parlamentaria, en blanco. Y a partir de ahí, cada uno irá elaborando la propuesta que ellos consideren. Yo creo que las reformas constitucionales hay que hacerlas sabiendo que se van a alcanzar. Para meternos en un debate infructuoso que genere tensión y que genere división, yo creo que la lealtad a la Constitución y al Estado está en ni siquiera abrir el melón cuando se sabe que no se va a llegar a un puerto seguro. Seguramente la Constitución exija de su tiempo, pero nació con vocación de futuro y sobre todo como bandera de la democracia. Ya en su preámbulo hay toda una declaración de intenciones en seis párrafos que encabezan seis verbos. Garantizar, consolidar, proteger, promover, establecer y colaborar. Y así ha servido a los españoles durante 40 años. El futuro está por determinar. Gracias. Gracias. Gracias.